En las instalaciones del Centro Comunitario de la Colonia Camino Verde, en el municipio de Tijuana, durante la mañana del día viernes 18 de marzo, autoridades del gobierno del estado de Baja California estuvieron otorgando apoyos a los vecinos que resultaron afectados por los deslizamientos de tierra que se han venido presentando desde el día 28 de febrero, esto sobre la calle Víctor Islas Parra. Cabe mencionar que los apoyos son única y exclusivamente para arrendatarios y propietarios de viviendas de este núcleo poblacional. Estos apoyos sean utilizados por los vecinos de esta localidad para poder pagar pensiones rentísticas mientras buscan un alojamiento definitivo. Como ya se mencionó en oportunidades pasadas, la intención es ayudar a todas las personas que sean afectadas por este desastre natural y a quienes pierdan su patrimonio se les otorgará un pie de casa para que unido tengan un lugar donde poder vivir. Informo para CNR Televisión, Luis González.